Hola, mucho gusto. Nosotros somos Básico 1 y les vamos a presentar la canción Luna de Xelajú. Luna, cardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción Tú que me viste cantando me beso, llorando mi desilusión Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú Luna, cardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción Tú que me viste cantando me beso, llorando mi desilusión Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú Luna de Xelajú Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú Luna de Xelajú Tú que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar Luna de Xelajú me diste inspiración Luna de Xelajú Luna de Xelajú Máu Juan de Xelajú Valencia